Conmigo tú te pones dura, montate conmigo mami que nos fuimos un viaje a la luna Sé que te gusta oscura, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Temper, temper, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Temper, temper, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Yo lo que quiero es un besito en la popom pan, racatacatán, nos fuimos sin condón Tu novio es el malotillo de urbanización, pero en la cama no te hace lo que te hago yo Corre y dile a tus amigas que te he enamorao, que de mi no te fías pero me lo has dao Y en verdad es que ya me tienes un poco juqueao, si tu toto en mi concierto lo tengo soldao Y no me importa que se entere todo el mundo, dile a ese cabrón que ahora yo te lo hundo Que te robo, aunque pierda el rumbo, yo soy Memphis, tú mismo están en 60 segundos Que quiero que esto salga natural, aunque vernos en secreto la verdad que no está mal Buscarte en el garaje y no me vea en tu portal, que se crea que estás de party cuando vienes a chicha Conmigo tú te pones dura, montate conmigo mami que nos fuimos un viaje a la luna Sé que te gusta oscura, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Temper, temper, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Temper, temper, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura Le gusta como le meto al trap, pero ese cuerpo me pide un perreo Le hago un reggaetoncito pa' que pueda bailar, es que tú estás más dura que un saco de boxeo Yo te llevo a la luna de una, bebé y se pone diabla y lo multiplicas y fuma Trajo una amiguita y fue mi día de fortuna, la baby estaba rica y acabo en un dos por una Y pa' tu gato tengo una punto cuarenta, sube una foto conmigo y lo mato si la comenta Mándalo pa'l carajo, ya no quiero que le mientas, dile que yo te lo meto casi desde los noventa Mami, si yo solo estoy pa' ti, yo quiero que tú solo te pongas pa' mí Y a ese bobo déjalo ir, si como yo nadie te ha hecho venir Es que a mí me encanta, cuando tú me bailas mami a mí se me levanta Es que a mí me gusta tu locura, pila de mujeres y pa' mí tú eres la dura Yo pienso en comerte a besos, quiero que me des todo eso Conmigo tú te pones dura, móntate conmigo mami que nos fuimos un viaje a la luna Yo sé que te gusta oscura, llame a una amiguita, hacemos que suba la temperatura La temperatura, llama a una amiguita, hacemos que suba la temperatura La temperatura, llama a una amiguita, hacemos que suba la temperatura